Te he traído. ¿Tú sabes que hay una crisis que se viene? ¿De qué tipo? Yo, claro, yo estaba disfrutando mucho la fase cero. Es que tú sí, tú lo has pasado con bastante dignidad. La fase cero, tú ya te conté que la fase cero no tiene expectativas. La fase cero, tú no tienes... Tú no te autoexiges nada. Sí. Tú no tienes que enamorarte, no tienes que buscar trabajo porque no hay... Es verdad. Pero ahora ya empezamos la fase uno, entonces ahora ya la gente quiere trabajar pero no hay trabajo. Se viene una crisis de la hostia. Se viene mala movida. Dice Javier Ruiz en el Hoy por Hoy. Sí. No, en el Hora 25, ¿sabes qué? Javier Ruiz. Pero ahí está la cadena Sel, sí. Dice que se viene una movida muy gorda. Joder. No hacía ninguna falta citar a Javier Ruiz para decir que eso. Eso te iba a decir, lo dice todo el mundo. Pero ha quedado bastante inteligente, ¿no? Sí, sí, pero en este caso hay bastante consenso en que se viene... Se viene una gorda. Se viene en curvas. Entonces, lo primero, nosotros ya hemos vivido una crisis de 2008. Es verdad, que la gente de nuestra edad... Tú y yo tenemos más o menos la misma edad. No te flipes. ¿Cuántos años tienes tú? Eres un poco viejo. ¿Tú de qué año eres? De 89. ¿De él? 89. Bueno, ya, cuatro años, más o menos. Pocas veces una misma generación decaen dos crisis en diez años. Y yo estaba empezando a remontar ahora, ¿eh? Además que la anterior fue gorda. Ya la anterior dije desde la posguerra, tal. Y no sé si te acuerdas que el gobierno prohibió dar comida a las palomas para que hubiera más comida para los humanos. ¿Lo estás inventando? Sí. Es que por un momento hasta me lo he empezado a creer y luego digo, yo creo que... ¿Te acuerdas que el gobierno dijo que cada persona que tuviera una cama de más de 90 tenía que acostarse con un vagabundo para que no pasaran frío? Sí. Es verdad, es verdad. Lo dijo Rubalcaba. No, es que esto es lo que hay que hacer. Cuando hay una crisis, se espera de tu generación que exageres mucho la crisis. O sea, nuestros abuelos realmente en la posguerra no estaban tan mal, pero... Pero contándolo luego... ¡Buah, había una patata y la comíamos todos! Mentira, estaban perfectamente. Entonces, desde aquí a la generación, la peña que tenga 18 años, que empiece ya a exagerar, desde ahora. Claro, hay que entrenar para que cuando seas mayor contar unas anécdotas que flipas. Cada noche comíamos un trozo de la pierna ortopédica de mi madre. Que empiece la gente. Rascábamos la carretera para pillar alquitrán. Como el socarrán de la paella, pero de alquitrán, ¿eh? Claro. Hay que empezar ya. Yo os animo a empezar ya. Es buena idea, ¿eh? Y entonces, como sería una crisis de la hostia y no va a haber trabajo ya de esto, yo hasta ahora estaba guay, pero todos mis contratos... ¿No va a haber trabajo ya de esto? ¿A qué te refieres? Mis contratos acaban el 1 de julio todos. ¿Que no va a haber trabajo de lo tuyo, de cómico? De mío, sí. De guión, tele y todo eso ya no... A ver, es un negocio que siempre ha sido escaso y que ahora posiblemente, por desgracia, más. ¿Me estás despidiendo ahora mismo? Lo que a continuación te iba a decir es, mientras yo esté aquí, aquí no te faltará un salario, Pablo. ¡Oh! La verdad es que es literal, mientras nosotros estemos aquí no te faltará un plato de comida porque no te va a llegar para más. Fui reponedor de Alcampo, ahí lo que aprendí fue cantar, porque me hacía, en 20 minutos me hacía, me iba de casa al curro, estaba en Ollarzún, iba en la moto, en la mochillo de 50, por la autopista, en el arcén, cantando. Buenas autopistas vascas, ¿eh? Las mejores. ¡Joder! Y ahí es donde aprendí a cantar, que... ¿Qué cantabas? Pues cantaba James Blunt, cantaba... You're beautiful. You're beautiful. ¿Tú ibas por una autopista en Ollarzún? Mira, bailar no, pero si quieres te canto una, ¿eh? Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You're not been the one, you're not been the one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so, I'm so, I'm so hollow. Imagínate a 30 por hora por la autopista. Pues esto, porque claro, aquí en la tele tiene épica, pero cantando eso mismo en un arcén. ¡Chao, hollow! La gente diría, joder, se ha escapado. Ay, ay, ay. Me hacía muchísimas imitaciones. Me ha salido más o menos, ¿no? Me ha salido bien. Me hacía Dani Martín, hacía la de Dani Martín y Hombrex G. La de... Porque no ser amigos, estar unidos, que no ser... Ese es Hombrex G. Estarle bien también, sí. Y luego entraba el otro. Porque no ser amigos... Pero ponlo en el currículum también, imitador. Es que yo, imitando, no, ni tan mal, ¿eh? Si hay algún curro... Luego... Durante la cuarentena imitaste mucho aquí, en este sitio, Afrontando a Simón, ¿eh? ¿Tienes algún matín nuevo de Afrontando a Simón? Eh, sí. Se atragó con una almendra. Ah, vale. ¡Socorro! ¡Socorro! Es que no le vi cuando se atragó. Es que no tengo Twitter. No sabías cómo de grave fue, ¿no? No. Está bien. Tú te lo imaginabas agarratrándose por el suelo. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Rua! No tengo ni idea. Vale, está bien, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hacemos? Aquí no me he dado ninguna... ¿Cuánto te queda de eso? Ah. Es que más o menos llevamos bien tiempo. ¿Se ha pasado ya el tiempo? Pero ahora con la mierda de las invitaciones se te ha acabado esto. ¡Hit the road, Jack! ¡And don't you come back no more, no more, no more, no more! Ya no vas a hacer nada de eso, ¿eh? Ya no, no. Ahora ya suelo cantar. Suelo cantar. ¡Abrázame! Y no me digas nada. ¡Abrázame! 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 ¿Qué pasa? Puedes ver todos los programas de La Resistencia completos y sin cortes descargándote en la app de Movistar Plus, sea del operador que seas, con el primer mes gratis y a partir de ahí 8 euros sin permanencia. 8 euros, ¿eh?